Realmente con mucha felicidad, estar acá es muy emocionante, pero ante todo hay que disfrutar esto que no se va a vivir todos los días. Se me vienen muchas palabras a la cabeza, pero esto para mí es lo máximo, lo máximo del fútbol. Uno sueña desde chico ya que sueña con estar acá y realmente estar acá ya es un sueño máximo para mí, es un sueño máximo. Y es un salto muy grande porque acá estás con todos los jugadores que la rompen en sus clubes, con todos los jugadores de Slit, pero sí, es un salto realmente muy grande. Y los disfruté, los disfruté porque es impresionante como cada jugada la hacen tan fácil y llegan al gol. La verdad que uno disfruta de ahí atrás de ver todos estos cracks.